Bueno, aquí ya vamos saliendo de Ohio y se me hizo interesante compartir que esta área de descanso ya tiene 100 años 100 años, se abrió desde 1803 Muy padre, y afuera, las áreas muy bien cuidadas Está grande esta área Ahí dice Ohio Y siempre en las áreas de descanso se van a encontrar muchos folletos para conocer lugares, revistas, todo es gratis Y así puedes ir a los lugares que son más visitados Desde hoteles, restaurantes, actividades En el verano se pone muy activo Siempre andamos buscando aquí Y de aquí saco las ideas hacia dónde vamos a parar cada verano, inclusive en el invierno Porque hay actividades todo el año De diferentes pueblitos, tanto culturales como políticos O en favor de la naturaleza o de animalitos Para allá Todas las mesitas Con un pozo ¿Sí? ¿Dónde ves un pozo? En un área de descanso Este lugar de verdad que valía la pena mostrarlo Porque está muy limpio, muy padre Muy patriótico Con la bandera estadounidense Estas áreas de verdad que es lo que ayudan a que nuestros pulmones se sigan oxigenando Sanamente